Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy estamos en el Road to Diamond, capítulo número 35 Ya sabéis, la famosa rima que es la rima Así que mucho ojito con eso, ¿vale? Porque así nació Jesucristo Vale, gente, vamos a ver qué tal No he visto absolutamente nada Vale, tenemos a un diamante, dos diamantes De unos cuantos en el nuestro también Cositas varias, pero bueno, vamos a ver qué tal, amigos Bien, estamos en mapita de Pisha Pisha, Pisha, Pisha Pues, ¿qué mejor en Villa que... ¿Qué qué? Uf, un Ace obligatorio, o un Thermate Vale, ahora vamos a hacer las funciones de Breacher Porque aquí la gente parece ser que no quiere Como, uff, no, eso me hace gai Soñar sin eso, así que sí Vale, gente Si no me cojo a Ace Seguramente pille un Thermate Aunque creo que es lo mejorcito Bueno, no, realmente no Si van a la zona de aviación Lo suyo es un Thermate, porque abre mucho más Así es mucho más sencillo Y además tenemos a Sledge Que puede tirar granadas por abajo Para romper las cositas También tenemos a Twitch Que puede romper tal Tigo, tengo un pelo aquí en todo el bigote Que vaya a tirar Me está liando el puto pelo Del bigote El semen peruano Todo se ha afectado, tío Ay, Dios santo Este rostro de amo me va a sacar de Kizia, tío Llega Últimamente todo se ha afectado, tío Semen peruano Lo he hecho para allá A ver si acaso Una ala He visto para ahí Vale, se han movido ya Vale, uno sí Dos sí Vale, tres sí Literalmente a la gente Se la peladronea Es como, pues, buena suerte Entonces una cosa Tampoco hemos sacado más información Me acepto que están allí Y poco más, eh Qué casco más raro tiene este, ¿no? Ah, el... Mira, me he quitado la Twitch Menos mal, tío Bastante buena igualmente, gente Muy buena ¿Quién ha sido el Twitch? Me cago en su padre Ahí va No me coges a Cermet Si eres gilipollas Ahora todo aquí No lo he dado Con mis compas Estos Sí, justamente he escuchado Algo para aquí abajo Venga Uno más Gracias El puto malo de esta posición Es que si te das cuenta De la izquierda no veo nada, ¿sabes? Amigo Te aguanto Venga Solo tengo que aguantar Aquí un poquito más Un poquito ¿Va a dronear a alguno? Pregunta seria No va a dronear ni el padre, tío Yo también te sé Yo también te sé Que justamente se pones ahí, tío Y le muere Me cago en su padre Pues nada Vaya, vaya partidita Pues nada No va a dronear nadie, tío O sea Podemos empezar a entrar ya Imagina por qué Bueno, no podemos hacer eso No, ese no es Menos mal Esto te va a decir Bueno, no hay No hay ni de aquí, ¿eh? Only one inside He hecho que es solamente uno punto Y si es solamente uno punto Tengo que estar a mi izquierda Esta es mi luz Si Me dice que los拳ajes está el r ft Tengo que aquí Ahora En donde En donde Si No Pantan En donde Super Lo Lo No lo ha escuchado Y lo peor sabes que hay gente Que no se Yo creo que no se ha escuchado Es decir, no es que el tío no lo ha escuchado No, no, es que el tío no ha hecho ruido Pero es raro, porque de normal sí que ha hecho ruido Pero bueno, igual por el tema de la persona hablando O el tema de tal cual Bueno, NT Ay, qué pena, gente Lo teníamos bastante bien, eh Estábamos un poco acorraladitos, pero bueno Yo ya no podía hacer nada O sea, yo aunque hubiera dejado de difusión en ese momento Ya estaba muerto Vale, van a ir a la otra Perdón, no podía abrir Si abría a la izquierda era morirme yo ¿Vale? O sea, si... ¿Qué me tengo? Un cermet, pero vale Se había dado cuenta En la pared que tenemos justo enfrente Estaba abierto a la izquierda Por lo que a la derecha no podíamos abrir Porque, bueno, pues estaba aparte inhibido A la izquierda Aunque no hubiera estado inhibido O electrificado O sea, si hubiera estado para romperse Hubiera sido un... Realmente morirnos ¿Vale? La S-World El por qué Tenía bastante buen ángulo el otro Desde todos lados Y abrir ahí hubiera sido un poco Pues... Manolete Vale, van a estar arriba en astronomía Así que, pues, vayamos para allá Cermet viene bien Depende A ver cómo abre Espera Otra vez, todos FK, tío ¿Qué pasa aquí la gente? Todos FK, tío O sea, ¿cómo vamos a poder sacar un poco de información con esto? Nada, venga Me cojo yo este La gente, no sé No quiere semen peruano Una pena Ah, y le he dicho eso a la finca porque Pues eso, en plan Tengo que plantar ahí Porque es el sitio más seguro No se puede apuntar arriba Y pues eso O sea, no podemos estar los dos en el mismo sitio Nos tiran cualquier tipo de C4 o cosa Aunque no creo No eran personas de C4 Tanto Alibi como Melus Y no tenía Vale, tenemos que ir para Master nosotros, ¿vale? A ver si me apoya alguien por allí O por donde van a... Joder, macho La verdad es que está muy buena la cosa Está muy divertida hoy la noche, ¿eh? O sea, tarde Tiene frosty De hecho que ellos tienen frost Que tengan cuidado Porque es bastante... Vale, están aquí arriba Vale, pues por aquí complicado entrar No, está complicado Tiene una persona en baños O aquí pues está Vale, aquí no podemos hacer mucho Me han inhibido eso, que joder Además he hecho como una cosa extraña, ¿verdad? Bueno, nos han descubierto Que le hemos pegado al Alibi A la Fua, ¿eh? Vamos a tener que entrar por el medio Cosa que va a ser muy improbable Por el hecho de que... Ah, este ha sido otro grado de persona Ahí está Me tragacho, ¿qué cojones? Vale, aquí no podemos hacer nada, gente Esto es la meta absurda De estar aquí ¿Cómo ha muerto el día antes? Si esta ventana estaba cerrada La Pico igual va Pues tenemos que entrar Y aquí ahora mismo no podemos hacer nada Tenemos una persona Meditamente marcando a la derecha ¿Veis ese láser? Tenemos una persona a la derecha El salto ya nos impide hacer cosas Bueno ¿Qué ha sido eso? Joder, me voy a cagar en tu padre Tío, la otra persona Y este no estás otra vez aquí a FK, tío Joder O sea, tenemos una persona cubriendo Para que no nos vengan desde la puerta Y nos mata el mutuo que viene por mí Con toda su polla gorda por delante A ver, luego la ha matado ¿Pero de qué coño vale Cuando directamente me has dejado morir? ¿Sabes? Sí, venga, sí Amuletito de Champions Lo que tú quieras Pero luego te quedan dos rondas a FK, tío Ese no te da Si pasas para la derecha ha pegado No te da, no te da No te da O sea, acércate Tío, ¿por qué la gente Derecha metió? Ay, Dios santo Señor, dame paciencia Porque como no me la des Voy a mandar la serie a tomar por culo Con unos putos inútiles Vale, van a estar abajo en cocina Vale, podemos coger Thermite Abrirles abajo Y tal Ellos tienen que ir Bueno, ellos van a ir arriba O sea, los nuestros van a ir arriba Y a defender arriba O sea, perdón A limpiar arriba Vamos a ser buena gente Vamos a ser buenos Y arriba van a limpiar Sin demasiada dificultad Llevándose al menos A un roamer ¿Vale? Tomando la zona de trampilla Así yo podré hacer todo tal y cual Mientras que yo abro la zona de abajo De cocina con mi Thermite Una persona que en este caso No es el inútil de antes Que estaba en la ventana Va a estar cubriéndome De la puerta Justo en el momento En que alguien va a salir Y va a morir Y a manos de mi compañero Todo esto Es una historia completamente inventada La cual no va a ser Ni ahora somos Van a ir arriba los nuestros Van a morir los tres Voy a intentar yo abrir Una persona de mi equipo Va a estar cubriéndome y tal La persona que estaba cubriéndome Va a morir Porque se le cae Bueno Un moco Se agacha Se pega un tiro a sí mismo Y se muere ¿Vale? El solo Pero bueno Al menos lo único Que hemos acertado Es que está en la cocina Literal Pero bueno Para más historias inventadas Ya sabéis A mí no Porque esto hasta la pasa ¡Ay! ¡Qué Dios santo, tío! ¡Qué asco! Vale Para aquí Estaba pensando ¿Dónde coño ibai? Vale, sí, sí Ya está Tenemos que ir por la zona de fuente Hay alguien arriba aquí Yo creo Tu El primero que va a morir , ya está Lo notable un poquitico ¿Eso qué es? ¿Por qué se ha roto ahora? ¡Eh, tú! ¿Ese ha roto de arriba? Que raro, ¿verdad? Vale, una fami Perfecto Puedo pasarte tranquilamente Vale Tiene aquí un mute El cual obviamente Va a impedir Que podamos dronear Y sacar cualquier tipo de información Está a un toque Vamos a intentar Entrar con el mute Pero bueno Aunque no vamos a sacarlo Se ha tirado el amigo Vale, ¿dónde ha puesto este? ¿Dónde lo ha puesto? Ah, está puesto ahí Vale Vale, trampilla abierta Vale Eso me bajo de bastante Vale, pues ahí Se nos complica Vale, nosotros han ido arriba No han ido ninguno arriba, tío Nada, olvidamos Hay que irse aquí Nada Pues nada La gente tiene directamente Menos 3 de IQ Menos 3 de Kensei Si no tiene ni puta idea De lo que va a hacer el juego, tío Me hay que tener años ya, eh Pues nada La gente no sé O sea, tiene que ir arriba Van todos por allí Perfecto, tío Perfecto, tío Perfecto Perfecto, tío Perfecto, tío Can't you move, Sledge? Stop FK Come on Toda la puta mierda La ronda en ulti Está así, tío Me cagan sus putos Está cabrando ya, te lo juro Está cabrando ya, tío Entra, caro Entra al lurkear Pues así normal que vayas 0 dólares Pedazo de inútil, tío Hey, guys Time With the hammer Oh, madre mía Qué señor Vale Nice drop, guys Nice drop, guys All time FK Yeah, yeah Nice 0-3, ¿no? Sí Y el play Qué pena que hayan quitado Lo de quién va con quién En el puto equipo Lo siento, gente Me he quitado Todas las putas ganas de jugar Tío Es que va a pasar Es que va a pasar lo típico Es que me quedo fuera Me quedo dentro Me encantaría irme fuera Pero es que sé que estos putos inútiles Van a morir todos en el puto punto Tío No, voy a coger una cabena, por culo Aunque se va de miniatura ¿Verdad? Slashy, soltang FK But yeah I'm the toxic O sea, dice ¿Por qué este juego? Dice ¿Por qué este juego es tan tóxico? En plan Como Veamos Vamos En plan Come on En plan Chicos, me está diciendo que yo soy tóxico Cuando literalmente el puto retrasado ese Lleva tres rondas AFK Sin hacer nada Pero yo soy tóxico Por decirle que encima se mueve Y que no se queda AFK Porque lo que puto haga él Me influye a mí Tío Eh, para Refuerza Refuerza eso con su puto madre Te acuerdas Literalmente Aunque no ha ganado En esta ronda Me da igual Me da igual Me ha quedado Todas las putas ganas de jugar Tío Deja ponerle una partida más Y si veo que es exactamente lo mismo Cuando nos derrotemos Punto Literal Tienes la polla Tío Tienes la polla Tienes la polla Tienes la polla Tienes la polla Les danse la polla Veo Y si no Y si no ¿Voy Y si no Estará el tonto de los cojones AFK No, en defensa no, amigo Tírate Ya no Nada, los otros han hecho bien Van 03 pueden hacer literalmente lo que les dé la gana Tienen la libertad de que si una vez quieren entrar Rulsoando sin haber droneado nada, está perfecto Punto Encima ya, si le tienen la info de los cómics Que están droneando, porque no están AFK Pues es malvioso Una pelina en Windows llega Desde Creepen hace un wallbang que te caga Pero si hazlo tú No va a ser que Y lo creo que nadie ha dicho una sola puta información En toda la ronda, en todas las partidas, tío Pero luego tienes que decir que Y esto sí que es este juego Se toma por culo, hombre No te psiquiatra a tu puta madre Pesado, tío Hasta la polla, te digo, hasta la polla En el momento que me, que me, que me Oh, tienes un micrófono, ok, gracias Impresionante, Fastpick Buenísimo Esto la pienso en la chan Tío, esto es el puto loco ¿Qué coño hace? Esto es que está todo el rato AFK Ay Dios santo, gente Voy a estar un par de minutillos Si puedo callar, ¿vale? Bueno Bueno, yo por mi área Literalmente así Abandonado Voy a estar así Son siguientes 0-4, venga Dale vida Que me he quitado los puntos Me van a quitar Literalmente Más puntos de los que he conseguido En la anterior Pero bueno Si, ahora Si lo hace, guay Pero no que lo salga, la verdad No tenemos Ni una Ni una Está adonando ¿Qué es? ¿Qué es? El chuelo Para adiós Vale Bueno, ya estaría Literalmente Dice Al final de todo La puta inutilación Al fin Exacto Exacto De putos inútiles Que asquerosidad De gente Lo digo en serio Vale ¿Cuánto me quitan? 57 Bueno, al menos me han quitado Menos de lo que mandaban antes Está bien Gente Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Que te veo Te veo